... Una semana más, en periodo vacacional, en etapa navideña... ...el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arco... ...sigue trabajando, como no podía ser de otra manera... ...en esta ocasión, en el día de hoy... ...hemos celebrado una nueva sesión de Junta de Gobierno... ...en la que se han recogido información y propuestas... ...aprobadas, interesantes para la ciudad... ...estos son los principales asuntos del orden del día... ...que hemos tratado en el día de hoy... ...en primer lugar, tengo que decir que hemos recibido... ...una nueva aportación por parte del Gobierno de España... ...de cuatro mil quinientas mascarillas... ...dirigidas a la ciudad de Arco de la Frontera... ...al Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...y el Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...va a repartir estas mascarillas... ...estas cuatro mil quinientas mascarillas... ...entre los servicios esenciales... ...que están en primera línea actuando... ...contra esta situación de crisis sanitaria... ...lo vamos a repartir también... ...entre los colectivos vulnerables... ...más perjudicados por la situación social y económica... ...que deriva de esta situación sanitaria... ...y lo vamos a repartir una vez más... ...a través de los servicios sociales... ...y también hemos decidido repartirlos... ...entre los usuarios, entre los niños y niñas... ...de nuestras escuelas deportivas... ...ya que tienen que utilizarlas a diario... ...y que necesitan pues de estas mascarillas... ...con un tiempo amplio para los entrenamientos... ...hemos decidido también destinarlas a los niños y niñas... ...de nuestras escuelas deportivas. En cuanto a deporte... ...hemos aprobado un gasto importante... ...de dieciocho mil euros... ...para la reparación de nuestros campos de deporte... ...en concreto de nuestros campos de fútbol... ...de césped artificial. Estos arreglos consistirán en reparaciones... ...de los trozos de césped que están dañados... ...o en mal estado... ...el recebo de los campos... ...con aportación de caucho, peinado... ...compactación de los campos... ...y todo ello porque el debido... ...el uso continuo de los mismos... ...con tantos niños y niñas que tenemos... ...haciendo y practicando fútbol... ...en nuestros campos de césped artificial... ...pues hacen que tengamos un mantenimiento... ...por lo menos digno... ...para mantener estas instalaciones... ...en las mejores condiciones posibles. Se están aplicando ya, se están haciendo ya... ...sabemos que también... ...es nuestra intención prioritaria... ...y en el que peor estado está... ...es el campo de fútbol Antonio Camacho... ...que tenemos intención de cuando sea posible... ...en el menor tiempo posible... ...pues cambiarlo... ...cambiar el campo de césped artificial... ...de Antonio Camacho, lo tenemos previsto... ...y lo haremos en cuanto a las posibilidades... ...presupuestarias y económicas... ...de este ayuntamiento... ...nos sea posible llevarlo a cabo. Mientras tanto, vamos a llevar estas actuaciones... ...en todos nuestros campos de césped artificial. Y también decir que hemos aprobado también... ...en cuanto a deportes... ...un gasto para pagar equipaciones deportivas... ...para los niños y niñas... ...de nuestros correspondientes equipos. En concreto, más de 400 equipaciones individuales. Por lo tanto, es una necesidad material... ...que necesitan los niños y niñas... ...en nuestras escuelas deportivas... ...para practicar su deporte favorito... ...lo más dignamente posible. Un gasto que ha aprobado... ...esta Junta de Gobierno. En cuanto a los escaparates navideños... ...el concurso de escaparates navideños... ...que hemos llevado a cabo durante estas Navidades... ...ya hemos aprobado el gasto del mismo. Esto quiere decir que a primeros de año... ...durante el mes de enero procederemos al pago de los premios... ...que, como saben ustedes, se han anunciado con anterioridad... ...y que, para conocimiento e información una vez más de la población... ...pues lo voy a repetir. En primer lugar, el primer premio correspondió a Calzados Paima... ...con una cantidad de mil euros. Segundo premio, a María Salas de Modas y Souvenir, novecientos cincuenta euros. El tercer premio, Autoservicio Pepito, un premio de novecientos euros. Cuarto, Pizzería Punto y Coma, ochocientos cincuenta euros. Quinto, Marques Panadería, Sociedad Limitada, ochocientos euros. Sexto, Arsis Global Consulting, Sociedad Limitada, Copi Plus, setecientos cincuenta euros. Séptimo, Mercería, Cosas Bonitas, Tintorería Lava Direct, setecientos euros. Octavo, Joyería y Decoración Benítez, seiscientos cincuenta euros. Noveno, Íntimo y Mágico, seiscientos euros. Décimo, Molduras y Cuadros Yustes, quinientos cincuenta euros. Décimo primero, Bebe Moda Infantil, quinientos euros. Décimo segundo, Samba, cuatrocientos cincuenta euros. Centro Veterinario Las Canteras, décimo tercero, con cuatrocientos euros. Décimo cuarto, Relogería y Joyería Uñate, trescientos cincuenta euros. Y décimo quinto, Isabel Castellano, Cerámicas Baños, con trescientos euros. Todas estas cantidades, por supuesto, están sujetas a las retenciones legalmente establecidas. Enhorabuenas a todos los comercios, a todos los establecimientos comerciales que han participado en este concurso de escaparates navideños, que nos han alegrado la Navidad a los vecinos y vecinas de Arco, y con la única intención que ha tenido este ayuntamiento de trasladar esta alegría y espero de navideños a la población y, por supuesto, colaborar económicamente, si cabe, con estos establecimientos comerciales tan perjudicados por esta situación de crisis sanitaria y económica. También hemos dado cuenta, desde la Delegación de Barriadas Rurales, de los caminos rurales arreglados en estas últimas fechas. Se trata de un espacio extenso de caminos rurales que el Ayuntamiento de Arco tiene la obligación de, por lo menos, intentar mantener mínimamente lo mejor posible. Pero que se da la circunstancia, que es un término municipal muy, muy extenso, que tenemos muchísimos caminos rurales que arreglar y que dentro de nuestras posibilidades y de nuestras circunstancias hacemos lo que podemos y arreglamos lo que podemos. En esta ocasión, en estos últimos meses, hemos arreglado el camino de Siete Revueltas, el de las Sanderas, el Madroñal, la colada de Basiller, el Postuero y ahora mismo, ahora mismo, en estos días y por segunda vez ya en este año, estamos arreglando ya el camino del Pinar, el camino que va al Centro Asistencial Juan Candil. En total, y en lo que llevamos ya del año, hemos procedido a arreglar caminos rurales por una extensión de más de 30 kilómetros, y esto supone muchísimo dinero, pero es una obligación por necesidad imperiosa de hacer la vida más fácil a los vecinos que viven en estas zonas rurales y que necesitan de sus caminos para poder llegar a sus casas y que necesitan de estos caminos para poder desarrollar sus trabajos de la mejor manera posible. Más de 30 kilómetros en caminos rurales que hemos arreglado durante este año. También hemos dado cuenta, desde la oficina de contratación, de la aprobación de la quinta certificación de obras de la piscina cubierta. También es un hito interesantísimo, muy importante y necesario para nuestra localidad, el inicio de las obras de la piscina cubierta. Hemos comenzado con muchas ganas y hemos aprobado una quinta certificación. Obras que van a buen ritmo, que tienen buena marcha estas obras y que dentro de pocos días, a principios de enero seguramente, finalizará esta primera fase, que saben ustedes que es una inversión de 500.000 euros, que ha posibilitado que el Ayuntamiento de Arcos pueda reiniciar estas obras. Hemos dado un avance muy importante, estamos dando un avance muy, muy importante a la futura piscina cubierta de nuestra localidad y esperemos que en poco tiempo esto pueda ser una realidad. Ahora, cuando finalice esta primera fase, habrá un parón, habrá un parón porque habrá que adoptar las medidas económicas y presupuestarias necesarias para continuar con la segunda fase de la piscina cubierta. Esta segunda fase os puedo asegurar que van a comenzar también próximamente dentro del año 2021. Y, por último, y el asunto quizás más espinoso que hemos tratado desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, es la decisión que ha tomado este equipo de Gobierno de suspender el corte de tráfico que habíamos autorizado para el día 31 de diciembre. Lo hemos dicho en un comunicado oficial. Nosotros habíamos tenido muy buena intención al cortar el tráfico el día 24. No hacemos las cosas para empeorarlas. Todo lo contrario, intentamos hacer las cosas para evitar problemas. Y ese fue nuestro único objetivo. Esa fue nuestra mejor voluntad. Eso es lo que creíamos que era mejor. Cortar el tráfico el día 24 para crear espacios suficientes para evitar concentraciones. Esa era la lógica y el sentido común que habíamos aplicado en esa decisión. Visto lo visto, no cumplimos con el objetivo que habíamos previsto. Y, por lo tanto, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Y, como rectificar este sabio, pues dejaremos sin efecto el corte de tráfico que habíamos previsto para el día 31 de diciembre. A partir de ahora, espero que seamos todos conscientes de que tenemos que evitar las concentraciones, aunque haya menos espacio, porque, evidentemente, sin cortar el tráfico va a haber menos espacio. Y, como va a haber menos espacio, tendremos que evitar las concentraciones. Para evitar esas concentraciones, también la Junta de Gobierno ha determinado que vamos a reforzar con más policías locales las zonas de ambiente de arco para que todas las personas que acudan a un establecimiento, a un bar, pues cumplan con las medidas de seguridad establecidas sanitariamente, el protocolo sanitario. Vamos a reforzar la plantilla municipal de la policía municipal para que haya más presencia policial en la calle, para actuar en todo momento. Cuando se incumpla esta normativa, vamos a pedir la colaboración a la Guardia Civil para que nos ayude a la policía local a cumplir con estas medidas sanitarias. Esto es una cuestión que depende de todos. Depende del ayuntamiento, depende de los bares, depende de las personas. Nos hemos podido equivocar, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala intención. Pero otros también se han equivocado. Hay personas, partidos políticos, que han aprovechado esta circunstancia para lastrar la imagen de nuestra población, de nuestra ciudad. Esto ha salido de unas fotografías que mandaron a un periódico de Jerez de la Frontera, un periódico de claro signo partidista de un determinado partido político que se han cargado de difundir a nivel nacional todas las imágenes que se le han mandado desde Arcos de la Frontera. Y la población de Arcos de la Frontera no merece que, por un hecho aislado, se nos haga tanto daño en la imagen de nuestra localidad. Otros también se han equivocado y están aprovechando las redes sociales para no dañar la imagen de la ciudad. Eso no les importa. Ni dañar el prestigio de los establecimientos hosteleros. Eso tampoco les importa. Lo único que les importa es hacer daño al alcalde y al equipo de gobierno de Arcos de la Frontera. Pero las críticas que yo las acepto como alcalde, que soy de esta ciudad, las críticas constructivas que se han hecho de muchísimas personas quejándose de estos hechos, yo las asumo y por eso rectificamos. Pero las críticas destructivas que me han hecho a mí personalmente, a mi delegada de Seguridad Ciudadana, al delegado de Festejo y a mis miembros, a los miembros del equipo de gobierno, las destructivas, las que se hacen con mala intención, lo único que hacen es darnos más fuerza, más coraje y más ganas de seguir adelante. Porque este equipo de gobierno, si se haya equivocado o no se haya equivocado, está haciendo una gran labor teniendo en cuenta las grandes limitaciones económicas y las circunstancias por las que estamos padeciendo. Es muchísimo de menos apoyo por parte, fundamentalmente, del Partido Popular y de Aipro en esta localidad. Fundamentalmente, porque lo estamos pasando muy mal, la ciudad lo está pasando muy mal, los vecinos y vecinas de Arco lo están pasando muy mal, el ayuntamiento, el equipo de gobierno también lo está pasando muy mal y necesitamos apoyo, necesitamos ayuda para seguir adelante. No es posible porque la oposición no está por la labor, al contrario, están dispuestas a echar una mano, pero al cuello, al cuello del alcalde, al cuello de los concejales y concejalas de este equipo de gobierno, pero estamos demostrando que no nos hacen falta. Ellos han demostrado su ineficacia política para dirigir una ciudad, desde el año 2011 al 2015, que todavía estamos pagando el lastre de la gestión económica que habían realizado en solo cuatro años y que ahora quieren dar ejemplo con las constantes críticas a este equipo de gobierno semana tras semana para justificar su trabajo. Y el trabajo de la oposición no es solamente criticar por criticar, el trabajo de la oposición también es proponer y ayudar en momentos complicados y difíciles. Y otra vez más, tengo que decir a las redes sociales, sobre todo a los perfiles falsos que se están haciendo eco de estas noticias, perfiles falsos que están aprovechando estas circunstancias para dañar personalmente la imagen del alcalde, de mis concejales y concejalas, decirles que afortunadamente sabemos de quién se trata, quiénes son y que vamos a poner los hechos en conocimiento del juzgado. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, pues tenemos noticias procedentes de Oriente. Su Majestad en los Reyes Magos, pues nos hacen llegar que, debido a la pandemia este año, ellos no quieren que ningún niño se quede sin juguete, pero sí nos informa que estarán el día 5 de enero de 3 y media a 8 y media en tres puntos. Dos en Bornos, las de Bornos son una en Castillo Palacio de los Riberas y es el convento. Y una en el Coto de Bornos, Plaza de la Iglesia. Nos dan indicaciones para que todo fluya bien y cumplamos las medidas de seguridad y que no haya ningunas aglomeraciones. Los niños y niñas que han recibido sus cartas en los centros educativos deberán ir a ver a sus majestades el lugar indicado en la carta y a la hora indicada por el centro, sobre todo para respetar todo lo posible el grupo Burbuja. Los niños y niñas que no estén escolarizados pueden pasar por las oficinas del Ayuntamiento, de Bornos y Coto de Bornos, pues para recoger sus cartas y poder también saber el lugar que les indica para poder visitar a sus majestades. Los niños y niñas que viven fuera y vienen a pasar las fiestas también a Bornos o Coto de Bornos, pues podrán pasar igualmente por la oficina del Ayuntamiento de Bornos y de Coto de Bornos, también para recoger sus cartas y saber, sobre todo, el lugar que se les indica para poder visitar a sus majestades los reyes magos. El día 5 de enero los niños y niñas deben llevar sus cartas al lugar donde se les indica. Cada niño o niña deberá ir acompañado de dos adultos como máximo para poder evitar las aglomeraciones. Y los adultos o los niños más mayores o niñas más mayores que quieran visitar a sus majestades lo podrán hacer siempre quedándose a última hora, una vez que ya los más pequeños hayan pasado. Sus majestades finalizarán en estas tres ubicaciones, aproximadamente sobre las ocho y media, porque les queda una noche de mucho trabajo. Y, bueno, desde aquí, pues quiero también agradecer a la Asociación de Reyes Magos, que, como no, pues están implicados, pues como todos los años, y, pues conjuntamente con el Ayuntamiento, pues hacemos posible que nuestro, que la submajestad de los Reyes Magos, pues nos visiten el día 5 de enero y que esa ilusión, pues esté viva ese día. Y nada, pues esperemos que todo vaya bien. Por favor, sobre todo las indicaciones y las recomendaciones que nos dan para poder evitar todo tipo de aglomeraciones y poder evitar contagios. Y, como no, pues a seguir portándonos bien, que el día 5, pues ya está por aquí. Sus majestades y el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos agradecen enormemente la labor que realiza la Asociación de Reyes Magos de Bornos y la Asociación de Lampa de Coto de Bornos, al ayudar, pues a los Reyes Magos en todo lo que necesitan en su llegada a nuestro municipio. Gracias de verdad, porque creo que es una, creemos que es una labor bastante importante para ayudar a sus majestades, pues a que estén cómodos ese día. Y nada, pues a todos los que necesiten, agradecer a las dos asociaciones, tanto a la Asociación de Reyes Magos de Bornos como a la Asociación de Lampa del Coto de Bornos. Otro año más desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos hemos puesto en la etapa vacacional de nuestros jóvenes las pistas gratuitas de las instalaciones deportivas. Es una iniciativa que tomamos ya hace varios años para que nuestros jóvenes y vecinos empleen su tiempo en poder practicar deporte y sobre todo en actividades sanas. El horario de las pistas, pues el habitual, empezaría sobre las once de la mañana y acabaría a las dos y después empezaría otra vez a las tres y media y acabaría sobre las nueve y media. Para poder alquilar estas pistas es conveniente venir a la Casa Ardoñe o a través del teléfono. Las pistas gratuitas empezaron a partir del día 23 y estarán hasta el día 4 de enero. Animamos a todos los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos a que alquilen las pistas y practiquen deporte. Hoy hemos tenido el placer de reunirnos con el sector de la farmacia de Andalucía un encuentro en el que me han acompañado los presidentes de los colegios de cada una de las provincias el presidente del Consejo Andaluz de Farmacia que acaba de intervenir el director general de Farmaindustria y el secretario general de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos Genéricos y por supuesto también los consejeros de Salud y de Familia a los cuales quiero agradecer de una manera muy intensa el enorme esfuerzo, el enorme compromiso que han puesto y que ponen todos los días en cada uno de estos asuntos. El sector del medicamento que incluye la farmacia es un sector estratégico para Andalucía y para España y está realizando un trabajo muy importante desde el propio inicio de la pandemia. Lo hizo al principio con la distribución de las mascarillas desde las propias oficinas de farmacia y ahora será un apoyo logístico fundamental para que la vacuna llegue a todos los puntos de nuestra querida Andalucía. Su red de distribución y de equipamiento es probablemente una de las mejores que existen en estos momentos en toda España y yo creo que en toda Europa y los farmacéuticos están y han estado siempre al lado de los andaluces, las andaluzas no solo durante la pandemia sino desde siempre. Y quiero recordar algunos de los hechos que son fundamentales. Históricamente siempre el farmacéutico y la farmacia ha estado dando consejos, apoyo, escuchando, comprendiendo creando los vínculos de afecto, de amistad siempre necesario pero más aún en momentos tan duros como los que estamos viviendo con la pandemia. Por ello me van a permitir que exprese mi gratitud gratitud a todos y cada uno de ellos. En esta reunión hemos tratado temas muy interesantes pero principalmente hay uno que sobresale sobre todos. Desde hace ya muchos años, desde el año 2012, en Andalucía existía el modelo de la subasta de medicamentos. Un sistema que prometimos cambiar porque suponía un recorte de los derechos de los andaluces al acceso a los medicamentos. Porque suponía una intromisión clara a la libertad de prescripción que tienen también nuestros profesionales, especialmente los médicos. Y porque además situaba a pacientes y a médicos andaluces en una situación de desigualdad con respecto a los españoles de otras comunidades autónomas donde no existían ninguna de esas cortapisas. El día 22 de diciembre venció el plazo de la última subasta vigente en Andalucía. Subasta que el anterior Gobierno, la anterior Administración, ya dejó programada, como bien conoce nuestro consejero de Salud. Y hoy les puedo anunciar el fin de la subasta de medicamentos en Andalucía. Les anuncio, con la satisfacción de quien cumple su palabra, que por fin dejamos atrás un episodio que ha sido triste para el conjunto de los ciudadanos y, por tanto, de los pacientes andaluces. Y lo hacemos porque dijimos que lo haríamos si llegáramos al Gobierno. Y cuando damos la palabra, cumplimos nuestra palabra. El fin de la subasta es un logro social. Y voy a repetirlo, es un logro social para los andaluces. Un logro social, si me lo permiten, equiparable prácticamente a otros logros que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años. Y logros que han sido fundamentales en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Andalucía. Y por eso nosotros estábamos empeñados, junto con este diálogo que hemos tenido, fructífero, en acabar cuanto antes con él. Los andaluces podrán acceder ya al medicamento que necesiten, en función del criterio de sus propios doctores. Un logro de los médicos también, que podrán recetar con libertad, sin miedo, a ser penalizado por parte del sistema andaluz de salud. Y además los andaluces, como el resto de los españoles, tienen el derecho a tener una sanidad pública de primera, a que los atiendan un médico de atención primaria si lo necesitan, a tener una cama disponible si enferma, o un quirófano si así lo necesitaran. Y desde hoy, a acceder a los medicamentos que necesiten. Hoy es un día importante, un día importante porque se pone fin a un recorte encubierto en la sanidad andaluza desde hace ocho años. Porque los andaluces podrán tener el medicamento que sus médicos crean que mejor los puede curar o tratar según un criterio clínico y no por ahorro puramente económico. Con este nuevo modelo, vuelve la normalidad. Los andaluces vuelven a ser ciudadanos de primera y no de segunda en el acceso a los medicamentos. Además, ayudamos a que exista una unidad de mercado en el conjunto de nuestro país, a que haya una equidad verdadera entre los españoles. Una normalidad que evitará desabastecimiento de la farmacia, como sí ocurría y ocurrió con las anteriores gobiernos, la anterior norma, y que mejora la adherencia al tratamiento del paciente al no tener que cambiar con frecuencia de medicamentos. Y que aumenta también la competencia entre los laboratorios, fomentando la industria farmacéutica en Andalucía y la propia producción española, que ha sido y se ha demostrado que es absolutamente estratégica y clave en estos momentos de pandemia. Es muy importante que nosotros tengamos capacidad de producir y ahora lo hemos podido vivir en carnes propias. Y eso, las administraciones públicas en su conjunto, tenemos que poner también nuestros granos de arena y evitar los obstáculos que se puedan encontrar. Pero también, porque les anuncio también que es voluntad de este Gobierno fomentar la industria de los genéricos en nuestra comunidad autónoma, donde también queremos, deseamos y desde luego tenemos planes para intentar todavía impulsarlo un poco más. Este es un logro importante en un momento muy importante en el que la salud se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los andaluces, de los españoles y del conjunto de los ciudadanos del mundo. Para luchar contra la pandemia, en Andalucía hemos tomado medidas drásticas. Lo hemos hecho buscando siempre un modelo híbrido que permita controlar la pandemia sin ahogar la economía. Dejando, como yo siempre he dicho, el grifo un poco más o un poco menos abierto, pero sin abrirlo ni cerrarlo nunca del todo. Hemos intentado tomar medidas para llegar a momentos estratégicos como el verano o Navidad en condiciones de poder abrir un poco más ese grifo. Y así fue en el verano pasado y así está siendo en esta Navidad. Gracias a la prudencia, a la responsabilidad de la mayoría de las personas que han cumplido, tengo que decir de manera escrupulosa, las normas que hemos ido proponiendo. Y no siempre son fáciles. Sin embargo, no podemos dejar de ser cautos ni bajar nunca a la guardia. Mucho respeto al virus, siempre. Y lo digo especialmente en estos momentos que estamos de fiestas navideñas, lo digo ahora con el aliciente, la esperanza que nos da la vacuna. Seguimos y nos quedan todavía meses duros por delante y necesitamos de la máxima prudencia y también de la máxima responsa. Este miércoles se esperan precipitaciones en el extremo norte peninsular que se harán en forma de nieve por encima de los 700 u 800 metros. Además, fuerte oleaje todavía en Galicia y en el Cantábrico aunque ya va a menos. Se esperan nevadas en los principales sistemas montañosos de la mitad norte. De hecho, se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 900 o 1000 metros en la cordillera cantábrica y en los picos de Europa y más de 10 o 15 centímetros de nieve por encima de los 800 o 900 metros en Liébana y en los Pirineos de Navarra y de Huesca. Además, la sensación térmica máxima será muy baja debido al viento del norte. Por ejemplo, en las mesetas norte y sur la sensación térmica máxima del día rondará los 2 o los 3 grados. Y en el mapa de superficie podemos ver como el viento del norte dejará precipitaciones en el área cantábrica y también en los Pirineos y como ya el jueves llegará un nuevo frente por el noroeste que dejará su paso inestabilidad. Este miércoles por la mañana tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental que pueden ser persistentes en el litoral vasco. La cota de nieve rondará los 700 u 800 metros. No se descartan algunos chubascos a primeras horas en el este de Baleares y en Canarias lluvias débiles en las islas de mayor relieve. Además, esperan rachas de viento que pueden superar los 70 o 90 kilómetros por hora en Tarragona y olas que pueden superar los 5 o los 7 metros en Galicia y en el resto del Cantábrico y los 2 o los 3 metros en Tarragona. Y ya el miércoles por la tarde la cota de nieve subirá hasta los 800 1.100 metros en todas las zonas. En cuanto a las máximas estas se mantendrán con pocos cambios. Alcanzaremos los 4 grados en Soria, 6 en Palencia, 7 en Madrid, 9 en Oviedo, 10 en Ourense, 14 en Barcelona, 16 en Málaga o estos 17 en la ciudad de Valencia. Este miércoles tenemos esos avisos naranjas y amarillos por fuerte oleaje, fuertes rachas de viento y también por nevadas. Si quieren mantenerse informados sobre estos avisos actualizados les recomendamos consultar nuestra página web. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.